Ahora por fin me puedo poner a estudiar Tengo como tres pruebas encima Hoy Historia La segunda guerra Qué mal que escribo a mí Rallamos acá con amarillito Uh, qué fiacón, boludo Bueno, me voy a trabajar No saben que voy a salir temprano para tomar el paseo de la cervecería Llego a las nueve y salgo a las cinco como siempre No sospechan nada Bueno, vamos al trabajo Y luego a la cervecería Ay, eso lo dije o no pensé Tengo que decir una mentira ya ¿Vas a ir a la cervecería? No fue miedo Cállate, cállate Chilindrina ¿Qué le hizo el gato al chavo antes de salir de la vecindad? Lo mordió ¿Y diez minutos después? Lo volvió a morder ¿Y cinco minutos después? Lo volvió a morder ¿Cómo se llama eso? Remordimiento ¿Qué te haces el lindo, guacho, hermoso de mierda? ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre, bombón del orto? Te haces el modelo y sos más precioso que la mierda Vení que te recabo besos porque ya me tenés la re enamorada, forro caído al cielo ¡Se terminó! ¿Qué? ¿La comida? No, lo nuestro ¡Ah, yo pensé que la comida no es bronca eso! Homero, por favor No quiero que te comas este pastel ¡Ah, sí! ¡Pastel! Voy a acercarme haciendo esto ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¿Y si te como va a ser tu culpa? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, ya ¡Para! Debo mantenerme sereno para no caer en la locura ¿Shred? ¿Burro? Ya tardé ¡Ya no estamos prisioneros! ¡Somos libres! ¡Ja, ja! Podemos ir a donde queramos Tengo frío y miedo